¿Qué es la comunidad de la comunidad? Para aportar en la lucha de este flagelo. Ocho denuncias en los sobres y una denuncia suelta. Sí, veo que una buena cantidad de denuncias. El mes pasado también había habido bastantes denuncias. Este mes nuevamente una buena cantidad. Así que bueno, se está confeccionando en este momento el acta correspondiente para que la llevemos al buzón de la vida que hay en tribunales en donde se reseccionan todo este tipo de denuncias para que después Fiscalía Federal, que es la que lleva a cabo todo esto, le dé la veracidad o no a las denuncias que están para comenzar la investigación. ¿Cuándo viajarían? Nos vamos a poner de acuerdo ahora con la Presidenta del Consejo y los concejales para esta semana a ver qué día podemos estar yendo. Bien, después ya corre por cuenta de la Justicia Federal que ante la recepción mes tras mes de algunas denuncias que se repiten, se actúe, que ese es el gran dilema, digamos, de los buzones de la vida. Es una herramienta que será útil siempre y cuando se actúe en consecuencia. Primero la Justicia le tiene que dar la veracidad a la denuncia, juntar las pruebas para hacer toda esa investigación que vos decidís. Claro, investigación y actuación. Exactamente, pasa por ahí, bueno, veremos y tenemos que ser optimistas de que se pueda llevar a cabo alguna investigación de todo lo que está acá, yo creo que tiene que haber algún material que le sirva a la Justicia para estar, no es nada nuevo, seguramente las denuncias serán las recurrentes de las de siempre, pero bueno, esperemos que le den la veracidad a la Justicia como corresponde y la seriedad que corresponde, porque acá se está comprometiendo la sociedad en estas denuncias y que la Justicia actúe en consecuencia de eso. Bien, ahora lo que se hace es que se procede a cerrar nuevamente el buzón para que la gente pueda hacer las denuncias durante el mes. Para la próxima apertura del mes que viene. Mes que viene. Así que como lo dice el ordenador, ahora se va a cerrar, se va a fajar el buzón para que el próximo mes se pueda volver a hacer nuevamente el mismo acto administrativo o el mismo acto como se está realizando ahora para futuras denuncias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!